La vandaliza del Colegio Nacional demostrándonos también su destreza. Algo no muy bello, Miguel. Estamos observando estos alumnos también quienes van aprendiendo en el Colegio Nacional de la vandaliza del Colegio Nacional de Yutí. Hay mujeres también integrantes de la vandaliza. Así que fuerte el aplauso para los integrantes de la vandaliza del Colegio Nacional de Yutí. Así es, no nos cansemos de aplaudir. Aplaudamos, el aplauso es aliento para estos jóvenes quienes hoy brindan un homenaje a nuestra patria. Sigue el desfile de los estudiantes del Colegio Nacional de Yutí y el doctor Felipe Nolas López. Vemos también a unas damas vestidas con ropas típicas de la época de la independencia. Fuerte el aplauso para ellas, por favor. Y alumnos que portan una enorme bandera paraguaya, el rojo, blanco y azul que distingue a esta tierra guaraní. También nuevamente vemos a los jóvenes de la caballería que están haciendo presencia nuevamente y que gustó muchísimo al público. Algo muy novedoso y original, por cierto. Aplaudamos a los jóvenes y a las niñas del Colegio Nacional de Yutí. Algo que por vez primera se ha creado, se ha hecho en un festejo así, Miguel. Efectivamente, y bueno, vamos un poco también originalizando nuestros desfiles, haciéndolos más originales cada vez y recordando lo que fue la época de la independencia de la República del Paraguay hace hoy exactamente 199 años. Fuerte el aplauso nuevamente para la caballería del Colegio Nacional de Yutí, doctor Felipe Molas López. De esta manera...